Al punto 3 del orden del día. Moción sobre estudio y toma en consideración de promoción de medidas de adquisición, mejora y ampliación del Parque Público de Viviendas, formulada por don Víctor Martínez Carrasco Guzmán, don Juan Guillamón Álvarez y don Víctor Manuel Martínez Muñoz del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Jodar Alonso. Muchas gracias, señora presidenta. Consejera, consejero, muy buenos días. Señoras y señores diputados, miembros del público asistente. Sin duda, la consecuencia más dramática de toda situación de crisis es el paro, el desempleo, que lleva a las familias a la falta de recursos con que poder atender sus necesidades más básicas. La vivienda es una de estas necesidades básicas que, primero, sufren la falta de recursos económicos de las familias con sus miembros en paro. Afecta a parejas jóvenes que no pueden acceder a una vivienda porque o bien no pueden adquirirla, o bien ni siquiera tienen recursos para alquilarla y dotar de un hogar a su familia. Afecta a familias que disfrutan en propiedad o en régimen de alquiler de una vivienda modesta que se deteriora y se queda pequeña ante el aumento de sus miembros y que carecen de recursos económicos para frenar la degradación de su hogar. El caso quizá más frecuente con el que nos encontramos en tiempos de crisis, en tiempos de paro, es el de una familia que, disponiendo de trabajo y viviendo dignamente con una vivienda, pagando su préstamo hipotecario, sucede que todos los miembros se quedan en situación de desempleo y ven con angustia cómo se le va agotando la prestación por desempleo y poco tarda entonces en llegar la ejecución hipotecaria, el quedarse sin vivienda y sin dinero para alquilar otra. Ante situaciones como esta, los poderes públicos, las Administraciones han de poner soluciones eficaces porque estamos hablando de algo tan básico para la persona como es la vivienda. Así, lógicamente, lo imponen cuerpos normativos tan elevados como es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 25 dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así mismo como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. O normas tan fundamentales como es la Constitución española, que en su artículo 45 lo dice clarísimamente, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y además, añade, los poderes públicos proveerán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, en su artículo 10º, contempla como competencia exclusiva de la comunidad autónoma la ordenación del territorio del litoral, el urbanismo y la vivienda. En razón a todo ello, la Ley 6.2015, de 4 de marzo, que regula la vivienda en la región de Murcia, en su exposición de motivos, dice que, siendo España un Estado social de derecho, hay que dotar a los poderes públicos de los instrumentos necesarios para que estos puedan corregir posibles desequilibrios que se puedan originar en la economía de mercado, principalmente en los periodos de crisis económica y en ámbitos tan sensibles desde la vertiente social como es precisamente el relativo a la vivienda. Es también por ello que, atendiendo a esa misma sensibilidad, la reciente Ley 10.2016, de 7 de junio, que reformó la anterior y que gozó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, entre otras cuestiones, pretende dar respuesta al dramático problema de los desahucios, con la creación y contenidos dados al servicio de orientación e intermediación hipotecaria. Entre otras medidas, y alguna de ellas tan importante como intentar crear los mecanismos necesarios para procurar vivienda alternativa a las personas, a las familias, con carencia de medios económicos que son afectados por un desahucio. En definitiva, los poderes públicos están obligados a desarrollar actuaciones en el ámbito de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas, que eviten, por un lado, la pérdida de la vivienda, por otro lado, que eviten también la falta de condiciones mínimas en las mismas, en las viviendas. Y, además, han de procurar los poderes públicos crear medidas eficaces y efectivas ante situaciones de este tipo, a través de medidas como son, por un lado, puede ser la rehabilitación de vivienda pública, la rehabilitación de vivienda privada para quienes carecen de medios, el alquiler para los más necesitados y la creación de un parque público de viviendas cuando no se pueda solucionar el problema por otros medios. Las medidas en materia de políticas de vivienda pueden ser de muy diversa índole. La primera, la más genérica, pero esencial, es la fundamental y la definitiva, las políticas económicas generadoras de actividad, de riqueza y de empleo. Más conocidas son las medidas del mantenimiento, promoción y rehabilitación del parque público de viviendas adaptado a las necesidades sociales. También, una medida en cuestión de viviendas son las conocidas como viviendas de protección oficial, la promoción de viviendas protegidas en este sentido. Y también, un amplio régimen de ayudas establecido por las Administraciones públicas, como son las ayudas públicas para rehabilitación de viviendas, las ayudas públicas para rehabilitación de áreas urbanas y zonas desfavorecidas, las ayudas para pagos de rentas de alquiler, etcétera. Son las formas más directas de incidir en los problemas de vivienda de los ciudadanos. Hay otras, hay otras como las desarrolladas por los servicios sociales de la comunidad autónoma, los servicios sociales de los ayuntamientos y otras más específicas, como son las ayudas para rehabilitación y reconstrucción de viviendas en casos de catástrofes naturales de las que podría hablarles un rato. El Gobierno regional, el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez, es naturalmente sensible, muy sensible a los problemas de la vivienda de los ciudadanos. Un problema que ha afectado de manera muy importante a los habitantes de esta región y es por ello que desde la Administración regional se vienen haciendo importantes esfuerzos en esta materia. Por ejemplo, a las más de 3.000 viviendas de promoción pública existentes en la región de Murcia, para el año que viene se adicionan 15 nuevas viviendas. El año 2017, cinco viviendas en Ojos y diez viviendas en el barrio de San Fernando, en Lorca. En 2016, también 2,45 millones de euros para la rehabilitación de 477 viviendas públicas en nueve municipios de la región, Abarán, Alcantarilla, Archena, Blanca, Ceutí, Cieza, Lorquín, Molina de Segura y Villanueva del Río Segura. Está en marcha la dotación de 3,16 millones de euros para la rehabilitación de un total de 638 viviendas sociales en el ARRU, en la zona de renovación urbana de Los Rosales, en la pedanía del Palmar. Otros 4,5 millones de euros destinados a alquiler social a personas con escasos recursos y riesgo de exclusión social. La región de Murcia, por otro lado, va a prorrogar el plan de vivienda 2013-2016 para el próximo año 2017 con la dotación de 19 millones de euros para ayudas de vivienda de los cuales el Estado va a aportar 14,8 millones y la comunidad autónoma 4,1 millones de euros. Podemos hablar también de los 7,8 millones de euros que la región de Murcia invertirá para la adquisición y rehabilitación de viviendas dentro de la Estrategia Europa 2020 para el realojo de poblaciones que habitan en asentamientos segregados. 1,3 millones de euros en la adquisición de viviendas de segunda mano para destinarlas al realojo de viviendas que se encuentran en situación de exclusión social. Son las que he encontrado en un rastreo muy somero de los esfuerzos del Gobierno regional en materia de vivienda. Pero, señoras y señores diputados, señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que siendo destacable el esfuerzo hecho en los últimos años y el que se está haciendo por la Administración regional en materia de vivienda es necesario y merece la pena un esfuerzo mayor para incidir positivamente en los negativos efectos de que la crisis está procurando en los ciudadanos y que está durando demasiado. Nunca es suficiente el dinero que se dedica a políticas sociales como nunca es suficiente el dinero que se dedica a sanidad ni a educación. Desde luego que los poderes públicos no pueden consentir el hecho de que haya una, tan solo una sola familia que no tenga vivienda, que no tenga hogar donde habitar. Y cuando se produce una situación de este tipo las Administraciones públicas tienen la obligación de actuar y además de hacerlo con urgencia. Hay veces en que por esta misma urgencia o por otras circunstancias la rehabilitación o la ayuda en el alquiler no soluciona el problema precisamente por la urgencia o porque hace falta procurar una vivienda o una familia en un lugar determinado por temas de desarraigo, por temas de proximidad familiar, por temas muy variados. Es por ello que incidimos en esta moción en un tema muy particular de las políticas de vivienda y es en lo relativo al parque público de viviendas, lo que comúnmente es conocido como viviendas sociales. Por ello proponemos a sus señorías el apoyo y la aprobación de esta moción que pretende instar al Gobierno regional a la aprobación de medidas de adquisición, mejora y ampliación del parque público de viviendas y la rehabilitación y conservación de las existentes para con ellas poder dar solución a familias afectadas por desahucios y en general también a familias en situaciones de vulnerabilidad. Señorías, muchísimas gracias y gracias también por el apoyo anunciado por las mociones, perdón, con las enmiendas presentadas que ya hemos transaccionado y que van a servir para apoyar una moción importantísima y una moción necesaria en beneficio de los ciudadanos y precisamente de los ciudadanos más necesitados. Muchas gracias. Gracias, señor Jodar. Turno para la presentación de la enmienda parcial 92-24 formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor López Pagán. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, consejera, consejero. Saludar al público que nos acompaña. Vamos a algún representante de la plataforma de afectados por la hipoteca en la región de Murcia. Buenos días a ellos también. Bueno, señor Jodar, ¿cómo decir que no a algunos de los argumentos o a todos los argumentos que utiliza en la moción e incluso a los razonamientos que usted ha expresado en la tribuna? Son una lógica en fin, aplastante. Lo que pasa es que, claro, leyendo la moción y al mismo tiempo repasando la trayectoria del Gobierno regional en esta materia, pues, por un lado, nos agrada esta posición, pero también nos, digamos, sorprende porque esta no es la trayectoria habitual. El utilizar argumentos como la situación de estado de necesidad o la realidad de una crisis que ha golpeado duramente a las familias y que efectivamente ha provocado que muchas personas hayan perdido su vivienda o incluso todavía hoy la sigan teniendo en riesgo porque en la región de Murcia los desahucios siguen aumentando. Por tanto, bienvenido sea la intención, aunque en este punto y en este momento, ya que tenemos la oportunidad de volver a debatir sobre esto, yo le digo que la gestión del Gobierno regional del Partido Popular en esta materia es muy mejorable, muy mejorable, precisamente para atender lo urgente de lo que usted ha hablado aquí y bien lo sabe usted y bien lo sabe usted y lo sé y los lorquinos y las lorquinas lo importante que es tener una vivienda y lo duro que es perderla, en este caso por una desgraciada catástrofe natural, pero también es verdad, coincidimos en que esa necesidad es una necesidad humana que no podemos dejar de mirar siempre y nosotros entendemos que el Gobierno regional no ha reaccionado suficientemente. Me alegro mucho, me alegro mucho que hable usted de la ley de vivienda y de la reforma de la ley de vivienda, pero ustedes no apoyaron esa ley, ustedes no apoyaron esa ley y está utilizando los mismos argumentos que en aquella reforma debatíamos aquí. Insisto, me alegro que ahora asuman esto, pero me entristece mucho que no hayamos tenido nunca un debate con ustedes constructivo sobre la necesidad de atender lo urgente, que es difícil, que estamos en crisis, que es muy difícil y todo esto lo entendemos, pero al mismo tiempo el esfuerzo hay que ponerlo sobre la mesa porque las necesidades de la ciudadanía siguen ahí, siguen ahí. Al mismo tiempo la enmienda de audición que hemos presentado se lo comentaba antes y ahora lo digo aquí en la tribuna, creíamos que era necesaria porque si de verdad, si de verdad, que vamos a ponerlo ahí en duda, si de verdad el Gobierno regional va a actuar en esta materia, pues creemos que tiene que hacerlo necesariamente en una coordinación muy directa con los municipios de la región de Murcia, porque son los municipios de la región de Murcia los que tienen la primera, digamos, información sobre las personas que tienen estas necesidades. Son los municipios, teniendo en cuenta en cada caso sus habitantes y sus necesidades los que deben de tener esa relación directa con el Gobierno regional para tener claro cuáles son las situaciones que se están produciendo porque se siguen produciendo, señor Jodar. Y por eso decimos en nuestra enmienda que si bien es cierto que todo el inicio de la moción, incluso el acuerdo, es algo que está determinado por una ley, lo determina la Constitución. Todas las normas que usted ya ha relatado, pero que en la región de Murcia no se han cumplido, lo cierto es que creemos que tiene que añadirse esa coordinación de los municipios, del Gobierno regional con los municipios, para que tengamos claro qué es lo que está ocurriendo y establecer una red, y aprovechando que está la consejera competente en la materia, relacionada también con las situaciones de exclusión social de las personas que están también siendo ayudadas por otras materias del Gobierno regional. Entendemos que hay algunas medidas en ese sentido que hemos podido comprobar. Bueno, entendemos que es un tema lo suficientemente importante como para que el Gobierno, si fuera posible, lo tomara en serio y si es verdad que con esta moción ustedes tienen esa intención. Por ello decimos, teniendo en cuenta los municipios y que se prioricen en aquellos lugares en donde conocemos, hay algunos ayuntamientos que se han puesto directamente en contacto con el Gobierno para poner en conocimiento situaciones de exclusión social, situaciones relacionadas con desahucios. Bueno, como tenemos una situación de crisis, prioricemos en aquellos lugares en donde las situaciones sean más intensas y utilicemos los fondos públicos, los recursos públicos en aquellos lugares, como digo, donde prioricemos situaciones de mayor necesidad y de mayor urgencia. Termino, señorías, lógicamente diciendo que si con el texto transaccionado nuestra posición será favorable, pero insisto, señor Jodar, señorías del Grupo Parlamentario Popular, miembros del Gobierno, este es un tema que no hemos atejado suficientemente. Hay una ley que no hay que poner en cuestión. Yo les pido que ustedes retiren al Gobierno de la Nación su idea de hacer esa ley inconstitucional. Esa ley es constitucional. Estamos seguros que en esta Cámara se hizo el filtro suficiente como para que fuera legal y entrara en vigor en la región de Murcia sin que esté obstaculizando ningún precepto de carácter de legislación nacional. Hagan ustedes, ya que hoy usted lo ha asumido, termino, presidenta, hagan ustedes por intentar que esta ley, si ustedes la quieren asumir, entre en vigor, que ya está en vigor y no la pongamos en cuestión por cuestiones políticas o por cuestiones partidarias. Muchas gracias. Gracias, señor López Pagán. Turno para la presentación de la enmienda parcial 92-26 formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta, señorías, consejeros y público presente. Buenos días. Bien, el acceso a la vivienda es un derecho fundamental que está en la Aclaración Universal de los Derechos Humanos, está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, por supuesto, está en nuestra Constitución. Está en el artículo 47, que dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y, además, sigue diciendo que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, etcétera, etcétera. Y, además, eso luego lo refuerza. También seguimos en la Constitución Española, en el artículo 53, que dice que la actuación de los poderes públicos, la práctica judicial y la legislación positiva debe estar impregnada y orientada al reconocimiento, protección y respeto de este derecho. Por lo tanto, es nuestra obligación como Administración y como legisladores procurar el acceso a dicho derecho, sobre todo a aquella parte de la población que, por cuestiones económicas, no pueden acceder a una vivienda. Siempre, siempre ha habido sectores de la población que han tenido muy complicado, muy difícil cuando a veces imposible, acceder a este derecho de la vivienda. Y esta situación se ha grabado en estos últimos años, a partir de 2009, pues con la famosa crisis, la estallida de la burbuja inmobiliaria, que ha llevado a que muchas familias que en ese momento sí que podían pagar esos préstamos hipotecarios o sí que se podían meter en un préstamo, pues por motivos, generalmente, de índole laboral que se quedaban sin trabajo, pues no podían, no podían seguir pagando o no podían acceder a un préstamo hipotecario para comprar una vivienda y terminaban en procesos hipotecarios gravosos, largos, que en muchas ocasiones, pues les hacía perder su casa. Nosotros creemos que para paliar esta situación que es inaceptable en una sociedad, digamos, del siglo XXI, sería necesario formar una confinción con entidades financieras, actores sociales, comunidad autónoma y ayuntamientos, junto con representantes de la Administración Judicial, que analicen y que propongan soluciones a esta situación que, como digo, no es soportable en una sociedad moderna. Y, además, creemos que este problema hay que abordarlo desde una perspectiva global, es decir, todos estos actores, los bancos, Administraciones, Poder Judicial y Ciudadanos, tienen que estar en la búsqueda de esas soluciones. Hay que buscar una segunda oportunidad porque no es de recibo que por un problema económico, un problema laboral, ciudadanos y familias pierdan algo tan preciado como es la casa, la casa donde vivir y formar un proyecto de vida digno, lo pierdan y, además, se queden endeudados en muchas ocasiones de por vida con un bien que, encima, ya no lo tienen. Seguramente, es de las cosas más injustas que existe en nuestra sociedad, perder el bien y seguir pagándolo. Es verdad que, mientras abordamos de esa forma global estas soluciones, sí que hay que tener estrategias de urgencia, como es el realojo de las personas y las familias que están afectadas por desahucio y de exclusión. Y creemos que hay que basarlo en programas de alquiler social que incluyan en estas cosas incentivos de carácter fiscal para aquellos propietarios que quieran rehabilitar, acondicionar y poner esos pisos en estos programas sociales, de búsqueda de habitabilidad social. Creemos que hay que incentivarlos también de alguna manera. Hay que fomentar medidas que ya existen, como, por ejemplo, las cooperativas de viviendas o el acceso a la promoción de la vivienda protegida en régimen de cesión de uso temporal. Y para nosotros es muy importante explorar nuevas formas en el uso de las viviendas que enriquezcan esa modalidad que hemos tenido de siempre de compra o alquiler. Nuevas formas como arquitectura económica y sostenible, nuevos espacios habitacionales fruto del diseño, la reutilización y el reciclaje arquitectónico. Y, por supuesto, la reprogramación y adecuación de edificios públicos que ahora mismo se encuentran en desuso y que, con una conveniente rehabilitación y adecuación, se pueden utilizar para dar solución a esas familias y ciudadanos que se encuentran ahora mismo sin vivienda. Nos consta que se está utilizando dinero para algunas de estas cosas que yo he dicho, tanto hay partidas que se están usando, pero echamos de menos una mayor apuesta por esas soluciones innovadoras que yo he comentado y que en muchas ocasiones son incluso mejores y más baratas que las que estamos siempre dándole vueltas. En el norte de Europa pueden encontrar ejemplos muy buenos de investigación social en arquitectura que son un ejemplo importante que es la innovación y de cómo innovar y buscar nuevas soluciones para problemas antiguos a veces es mejor y más eficiente que seguir dándole vueltas a lo de siempre. Como dijo Rimbaud, hay que ser absolutamente moderno aún a riesgo de que a veces nos equivoquemos. Vamos a apoyar su moción porque no deja de ser un avance, una ayuda a los ciudadanos, pero le hemos hecho una enmienda de adición que lo único que matiza es que la compra de viviendas debe ser un acto excepcional y debidamente justificado siempre que no haya otra alternativa porque, como le he comentado, nosotros estamos más por otro tipo de soluciones más creativas que exploren, por ejemplo, esas fórmulas jurídicas en la transmisión o cesión de las viviendas o esas soluciones de reciclaje, arquitectónico y diseño que están funcionando en otros sitios. Más que por la creación de un parque, digamos, de viviendas fórmulas, enorme que muchas veces, aparte del coste de la adquisición, tiene un coste de mantenimiento y que quizás nos pueda evitar hacer otras políticas sociales porque carezcamos de dinero que lo estamos dedicando a eso. Queremos una Administración que no dé mal progreso y que considere que es necesario un espacio para el riesgo, la renovación y las nuevas ideas. Muchas gracias. Gracias, señor Molina. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Buenos días, señora presidenta, señores consejeros, público asistente. Bueno, señorías, señor Jodar, lamentablemente, esta moción nos parece, a pesar de sus loables intenciones con las medidas que han estado explicando, nos parece que aumentan la capacidad que tienen ustedes de rizar el rizo. Para nosotros entendemos esta moción como un nuevo parche institucional para no afrontar el verdadero problema que es el drama de los desahucios. Establecer medidas que puedan atajar esta crisis para las familias. Y para eso ustedes tenían que haber apoyado una ley de emergencia habitacional que se debatió en esta Asamblea y no traernos, aunque diga el señor portado del Partido Popular que es inconstitucional, defendemos su constitucionalidad y la vamos a defender hasta el final. Y para eso esperaremos que sea la justicia quien lo haga. Efectivamente, como estamos viendo aquí en este debate se desvía el foco de atención. Presentan a ustedes una serie de medidas que tienen que ver con un plan de vivienda más de política social pero no como tenía que ser de fomento y en este caso con la aprobación de la ley de vivienda pero utilizan a los desahucios como una manera de desviar ese problema. Pero realmente aquí estamos hablando de rehabilitación, de viviendas sociales, etcétera, pero no estamos hablando de atajar el problema de las familias. Quería recordarles que esta ley que yo defiendo aquí en nombre de mi grupo parlamentario está en vigor en este momento es perfectamente constitucional y es la que se tiene que aplicar. Señoría, la ley está vigente, es de plena aplicación y solo falta que haya voluntad política y no ningún eo que es lo que se hace. Ustedes en la exposición de motivo de esta moción dicen que la presentan como para garantizar el derecho a la vivienda en condiciones dignas que es una de las principales obligaciones que subyacen en toda acción de gobierno para dar validez a nuestro estado del bienestar. ¿No sería también obligación de toda acción de gobierno cumplir las leyes que se aprueban en los parlamentos? ¿A qué estado del bienestar se están ustedes refiriendo? ¿A aquel que sigue echando a la gente de sus casas? Para nosotros el estado tiene que ser un estado democrático, social y de derecho, que es aquel que garantiza derechos sociales y cumple las leyes protectoras. Ustedes no entienden ni interpretan la ley, la ley de vivienda, reformada, como un conjunto equilibrado de propuestas. Piden la aplicación de parte de su articulado, que son soluciones a largo plazo, mientras que obvian aquellos artículos que podrían estar solucionando a corto plazo el problema de los desahucios. Ustedes hablan de adquisición, de mejora, ampliación del parque público de viviendas. ¿De dónde van a sacar ese presupuesto? Si nos vamos a los datos del Consejo General del Poder Judicial, hay más de 719 desahucios en un trimestre en la región de Murcia. ¿Van a ustedes rehabilitar, adquirir y mejorar 700 viviendas? Los datos que ha dado usted, señor Jodar, no me cuadran con estos datos que tenemos encima de la mesa. Tendrían ustedes que adquirir 700 viviendas al trimestre. ¿Por qué no permiten que las personas puedan seguir viviendo en sus viviendas? ¿Qué es lo que propone la ley? ¿Por qué no pueden permitir un alquiler social para que no tengan que ser expulsados de sus casas? No estamos hablando de las mismas cosas, señor Jodar. Le recuerdo que uno de los principios rectores que pone esta ley es proteger el derecho a la vivienda, que es de lo que no se está hablando aquí. Aquí no se está hablando de derecho a la vivienda, se está hablando de otras cosas, se está hablando de algo que tiene más que ver con el negocio de la rehabilitación de viviendas que con la vida de la gente. Antes de adquirir y rehabilitar viviendas, se puede garantizar un alquiler social en la propia vivienda, ayudar para el pago del alquiler y evitar el lanzamiento, habilitar procedimientos de mediación extrajudicial para diseñar un plan de pagos y reestructuración de la deuda y, por supuesto, evitar la pobreza hídrica y energética. De eso no se está hablando aquí. Sin embargo, también queríamos que nos aclararan qué está ocurriendo con esa comisión bilateral entre el Estado y la comunidad autónoma. El señor consejero anunció aquí que no van a defender ustedes la constitucionalidad de esta ley, pero es que, además, tenemos dudas a si efectivamente existe ese informe del Ministerio de Hacienda hacia la consejería porque no ha estado publicado en ningún sitio, porque ustedes no han publicado el inicio de las negociaciones de esa comisión bilateral, porque ustedes no han publicado la necesidad de suspender la ley para que se estudie la inconstitucionalidad de la ley. Por lo tanto, creemos que todos los plazos se le han pasado. No sabemos realmente qué está ocurriendo. Exigimos transparencia y queremos saber en qué estado están los avances de esa comisión bilateral. Señorías, ¿qué buscan con esta inseguridad que están generando? ¿Por qué no nos aseguran qué está ocurriendo con esta comisión? En definitiva, pensamos que la ciudadanía está ante una situación de absoluta indefensión, como ha denunciado la plataforma de afectados por la hipoteca. Y la indignación es creciente con esta moción. Nuestro voto será en contra, mientras este Gobierno regional no garantice que defenderá la constitucionalidad de la ley de vivienda reformada. Por lo tanto, no apoyaremos ni una sola de las iniciativas presentadas por el Partido Popular hasta que no haya un compromiso del Gobierno regional en defender la constitucionalidad de la ley de vivienda reformada legítimamente en esta Cámara por todos los grupos parlamentarios. Muchas gracias, señorías. Gracias, señora Jiménez Casalduero. Turno para la fijación del texto de la moción por el ponente de la misma, señor Jodar Alonso. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, señor López Pagán, yo le agradezco el tono de su intervención, sinceramente, porque nos dice que es mejorable, mejorable la actuación del Gobierno regional en materia de vivienda. Y yo lo he dicho en mi intervención. Si no se considerase mejorable, si algún político, alguno de los integrantes de los poderes públicos no considerase mejorable las actuaciones que se hacen en materia tan importante como servicios sociales, en la vivienda, en sanidad, en educación, pues yo creo que nos faltaría la ambición que todo político necesita. Es verdad. Lo que dice también, además, que la gestión del Gobierno regional es deficiente. Bien, yo he estado ocho años en oposición, sé lo que está, estar en oposición hubiera dicho lo mismo que usted, evidentemente. O sea que es claramente comprensible. Bueno, en cuanto habla de la coordinación con los municipios en su enmienda, pues lógicamente, además, el artículo quinto, lo dice, de la ley que regula la vivienda en la región de Murcia, lo dice, que habrá que hacerse en coordinación con los ciudadanos. Con lo cual, pues no es más que refrendar a lo que dice la ley perfectamente aceptable. Y en cuanto a que se preste más atención a los municipios que tienen más necesidades, incluso los que piden porque tienen esas necesidades, parece totalmente aceptable. Además, yo diría que incluso es de perogrullo, no puede ser de otra manera. Señor Molina Gallardo, propone que hay que estudiar medidas alternativas al tema de la adquisición. Es verdad. Mire, cuando sobran recursos económicos ya hace tiempo que en todas las administraciones no sobra ni un euro, sino que hay que mirarlo muy bien, valoramos y valoramos de una manera importante que es lo que mayor rendimiento da en favor de los ciudadanos y menos coste para la administración. Es cierto que se utilizan otros procedimientos, pero hay veces que para situaciones de urgencia y el tema de vivienda muchas veces tiene estas connotaciones de urgencia, es necesario disponer de un parque adecuado de vivienda pública para dar respuesta rápida a eso. Pero, en fin, entiendo y por eso también hemos transaccionado la enmienda en el sentido de respetando un poquito pues la cuestión de que la administración tiene que tener pues un poco de margen de maniobra pues que se estime y se diga que naturalmente la adquisición de vivienda pues tiene que ser una vez que no sean posibles otros procedimientos que originen menos costes a la administración. Señora Jiménez, Casalduero dice que le parece bien la moción pero que no nos cree y que por eso va a votar en contra. Yo le digo lo que me decía un amigo una vez aquí lo que estamos es para debatir y aprobar cuestiones que son beneficiosas para los ciudadanos. A creer se va a misa. Yo creo que si estima y piensa que la propuesta que trae el Grupo Parlamentario Popular es positiva con independencia de que nos crea o no nos crea ya el tiempo lo dirá después pues merecería la pena pues un voto afirmativo porque creo que sería lo coherente con sus manifestaciones algunas de las cuales pues realmente no son ciertas. Dice que no estamos haciendo esfuerzos en otros caminos posibles para solucionar el problema de la vivienda y alude en concreto a algunas cuestiones como que no estamos haciendo mediación totalmente incierto no solamente a nivel regional es que a nivel municipal y lo sabe usted que lo estamos haciendo también y hemos cerrado pues acuerdos con los colegios de abogados hemos cerrado acuerdos con instituciones bancarias y estamos intentando naturalmente dar soluciones. Dice en cuanto al tema de la comisión de inconstitucionalidad en fin la plataforma yo creo que ha tenido varias reuniones con el consejero yo creo que también existe el compromiso lo ha expresado el consejero de contar en todo caso con la plataforma hasta ahora no se tiene todavía el documento base para la reunión de esa comisión mixta que se ha montado pero esta misma mañana he hablado con la consejería y me han dicho que en el momento en que tengan el documento con la firma y la documentación completa a los primeros que se les dará traslado es a la plataforma como no podía ser de otra manera y termino diciendo que en fin el esfuerzo que el gobierno regional ha hecho que también ha sido objeto de debate por parte de los grupos de la oposición he dado cifras no las voy a repetir pero las cifras van por la línea de poner en marcha actuaciones concretas y efectivas para solucionar los problemas reales de las personas sin demagogia se trata de que por ejemplo el próximo 1 de enero pues no desaparezcan las ayudas del plan de vivienda que termina 31 de diciembre y se le va a dar prórroga con una importantísima cantidad de dinero al plan de vivienda de la región de Murcia apuestas por la rehabilitación edificatoria he dado datos y he dado cifras con criterios objetivos también teniendo en cuenta las demandas de los ciudadanos teniendo en cuenta criterios de integración teniendo en cuenta la colaboración con los ayuntamientos la mejora en la habitabilidad y accesibilidad de las viviendas he dado cifras también de importantes inversiones por parte del gobierno regional así como en políticas transversales que son muchas veces muy eficaces en este tema y termino señora presidenta diciendo que y reafirmando de nuevo que es necesario hacer mayores esfuerzos no hay drama más yo creo que desagradable y más negativo que una familia se encuentre sin hogar por eso es por lo que traemos esta moción esta moción que al margen de medidas en otras materias pues traemos para la ampliación y la rehabilitación del parque público de viviendas para ponerlo a disposición de los que son víctimas de situaciones de desahucio o de situaciones de necesidad en general muchas gracias señora presidenta gracias gracias señor Jodar pasamos a la votación de la moción votos a favor 27 como 27 no perdón un momento por favor pueden levantar la mano de nuevo pasaríamos entonces para que se pronuncie si se acepta la transacción o no haremos bien pues esta es la votación no pero tienen que levantar la mano evidentemente estamos votando el texto que se ha ofrecido que se supone que se ha acordado con los distintos grupos así lo ha expresado el ponente y lo ha entregado y ha dicho que había sido acordado con los distintos grupos por tanto estamos votando el texto que ha entregado el ponente de la moción por lo tanto a ver para votos a favor votos en contra votos en contra abstenciones 6 abstenciones 37 votos a favor por lo tanto por lo tanto queda aprobada la moción y hacemos un turno de explicación de voto ciudadanos partido de la ciudadanía gracias presidenta hemos votado que sí primero porque se ha tenido en cuenta nuestra matización y luego porque creemos que aunque sea un pasito pequeño esta moción ayuda y mejora en parte a los ciudadanos que se encuentren en esa situación de desahucio y de perder sus casas gracias ¿podemos? ¿podemos? bien tengo que anunciar que ha habido un error por mi parte en la votación de mi grupo porque pensaba que se estaban votando a transacción de las enmiendas y nos íbamos a extender lógicamente porque aunque estuviéramos de acuerdo con las mejoras de los grupos de la oposición no íbamos a apoyar la moción del partido popular pero bueno ya una vez que no se ha podido no se puede remediar esto mi voto el de mi grupo es en contra aunque nos hayamos equivocado en la votación y pido disculpas desde aquí y es en contra porque aquí nosotros estamos hablando de garantizar derechos y no así el partido popular porque alegan a que ya tienen procedimientos de mediación mientras que esta es lamentable y porque realmente creemos que la ley de reforma de la ley de vivienda es constitucional y la vamos a defender hasta el final muchas gracias gracias señora Jiménez el grupo parlamentario socialista no pide explicación de voto y el grupo popular tampoco por lo tanto hemos finalizado este punto del orden del día gracias gracias Gracias.